¿Qué se considera un producto incompleto o sin terminar? Los llamados esbozos. ¿Saben qué es eso? Yo no sabía eso cuando lo vi. Yo pensé otra cosa. Van a ver otro video, ¿ah? Cuando hablemos de productos incompletos o sin terminar, estamos hablando de ese tipo de productos. Pero tú, ¿cómo vas a saber que es una botella? Pues estamos hablando que aquí hay puro clasificador próximamente, ¿no? O sea, si usted es un clasificador, ¿están de acuerdo? ¿Cómo van a saber que es una botella? ¿Quién dijo? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? No, estás bien mal y no hagas eso. ¿Tú? Ojo, nunca se me cometen ese error. Es buena la iniciativa, te voy a ser sincero. ¿Pero qué crees? El importador o exportador debe ser experto en su producto. Y el agente o anal, hablando del clasificador, siempre voy a decir yo agente o anal, porque el agente o anal tiene clasificadores, contadores, tráfico, tramitadores. O sea, el agente o anal es experto en la logística. Y su departamento de clasificación o glosa, o como le llame normatividad con su clasificador, es el experto para determinar la fracción de la necesidad correcta conforme la TIGI, pero con la información que te dé el cliente.